Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores. Tú no puedes comprar la alegría, tú no puedes comprar los olores, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar la alegría, tú no puedes comprar los colores. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!